Hoy en Cuadratín Querétaro, ampliación de aeropuerto estará lista en diciembre. Autoridades de Hidalgo apoyarán esclarecer hechos violentos en Barbacoa, Santiago. Realizan pruebas de las unidades de paseo 5 de febrero. Manifestantes de El Nabo denuncian uso de la fuerza pública que fue abusivo. Esto y más en Cuadratín Querétaro. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Qué bueno que nos acompaña aquí Cuadratín Querétaro. Las noticias más importantes hasta el momento. Y mire, como bien sabe, el desalojo que se dio de habitantes de El Nabo que protestaban por la falta de luz, pues bueno, vino este desalojo con la fuerza pública. Ahora denuncian uso excesivo de la misma. Durante la noche del pasado sábado, mientras habitantes de la comunidad de El Nabo se manifestaban cerrando el acceso a esta comunidad y poco después de desplazarse a Paseo de la República a la altura del anillo vial Fray Junipero Serra para exigir que se le restableciera el servicio de luz tras pasar 5 días sin este servicio, aproximadamente 100 elementos de la policía estatal se encontraban ya en el lugar esperando a los manifestantes para evitar el cierre de la vialidad. Pero a decir de testigos, los elementos los recibieron con detonaciones de arma de fuego, gas lacrimógeno y golpes para replegarlos y lograr su dispersión. En este sentido, son los mismos vecinos de la comunidad de El Nabo quienes refieren que en estos hechos hubo abuso de autoridad y que el actuar de los policías no fue el correcto. Las mujeres o los niños no pueden hacer eso. Si hubiera un adulto mayor o un joven que se les vaya a los golpes, también tienen que defenderse, ¿no? Pero que ellos atuven, por ejemplo, la gente no está nada de bien. Mal, mal, completamente mal. A oscuras todo. Como dice el compañero, todo echó a perder, todo se echó a perder todo. Informo para Cuadratín Querétaro, Salvador López. Por cierto, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, dijo que se investigará si hubo uso excesivo de la fuerza pública en esta aplicación de la ley en el desalojo de manifestantes de la comunidad de El Nabo. Dijo el gobernador que se hará esta investigación. Sin embargo, no podemos lastimar a terceros y que, por supuesto, que mi gobierno hará todo lo posible como lo hemos hecho desde el principio para poder insistirle a la Comisión Federal de Electricidad que no depende de mí, que es a nivel federal, que empiece a meterle más infraestructura al tema de Querétaro y que nos ayude para que no vuelva a suceder eso. Que sin lugar a dudas, como veo las cosas, sí hay un riesgo muy fuerte que pueda suceder. Ya iniciaron las pruebas del transporte urbano, el transporte público urbano en el eje del Paseo 5 de febrero. El gobernador del estado, Mauricio Curi, dijo que llegaron los primeros cinco camiones articulados que se compraron a la empresa Mercedes-Benz para circular en Paseo 5 de febrero. Ya empezamos a hacer las pruebas del camión, de los camiones que van a estar en el carril confinado y para el siguiente mes seguiremos trabajando para poder abrir Zaragoza que Zaragoza lo podemos abrir inclusive este mes, la Obrera lo podemos abrir inclusive este mes. Estamos trabajando fuerte y con mucha presión con la empresa. En diciembre quedará terminada la ampliación del Aeropuerto Internacional Intercontinental de Querétaro, así lo dice Marco del Prete, el secretario de Desarrollo Sustentable. Esta ampliación y esta obra permitirá apoyar a más pasajeros. Pues esperaríamos que fueran las vacaciones, si no, pues estar en el lindero de las mismas. ¿Te recuerdas de qué faltan? Pues mira, la ampliación de la sala última espera es un poco más fácil de hacer porque ya existía la instalación, además es recondicionar y ampliar el corredor y ampliar los espacios dentro. Lo que puede tardar un poco más para la alimentación son los espacios. Esta tarde también vamos a nuestras principales. Este martes 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, por lo que se llevó a cabo la decimedición de la carrera por una sierra sin diabetes. El gobernador Mauricio Curia encabezó el lanzamiento del programa Macrocréditos de Mujeres, el cual tiene por objetivo contribuir al desarrollo integral de las mujeres que habitan el estado de Querétaro. Marcela Herbert Pesquera, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, indicó que uno de los retos que enfrentan las comunidades indígenas es no verse afectadas por los recortes presupuestales a nivel federal. Y mire, las autoridades del estado de Hidalgo, en concreto la Procuraduría General de Justicia, dice que se ha estado apoyando a autoridades queretanas en investigación correspondiente al homicidio del dueño del establecimiento Barbacoa Santiago. Así lo dio a conocer su titular Santiago Nieto Castillo. Además, reveló que las autoridades queretanas han solicitado información a Hidalgo y esta ya fue proporcionada con la finalidad de esclarecer los hechos en un establecimiento de Barbacoa ubicado cerca de la caseta de peaje Palmillas. Hasta aquí la información más importante de Querétaro. Recuerde seguir todos los detalles de la información en las redes de Cuadratín Querétaro. Ahí encontrará todo el detalle las 24 horas del día. Que pase muy buena tarde, gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!